Voy a aplicar como hacer ajo. En vez de echarle huevo le vamos a echar leche. Los ingredientes son aceite, aceite de oliva, leche, uno medio o ajo según el tamaño, sal y vinagre o limón al gusto. Vamos a un recipiente para medir la cantidad de aceite de leche que hay que echar. En un vaso batidor para batidora echaremos un vaso de leche, que es importante que esté templada, que esté a la misma temperatura que el aceite. Si la hemos sacado del frigorífico conviene calentarla un poco, pero es recomendable que esté fuera del frigorífico. Vaso de leche. Y la misma cantidad, si utilizaremos el mismo recipiente para el aceite, echaremos tres vasos de, tres medidas de aceite. O sea, hemos echado un vaso de leche y echaremos tres de aceite. Uno, dos, tres. Tenemos la cantidad de sal, el gramo. Pegamos el ajo. No lo voy a echar entero porque está muy grande. Esto cada persona no le da a su gusto. Le guste más o menos el ajo. Vamos a poner la mitad. Batimos un poco. Vamos a poner la mitad. Vamos a poner la mitad. Echamos un poco de vinagre o de limón, mucho. Y ahora otra de las claves, aparte de que el aceite y la leche deben estar a la misma temperatura, vamos a conectar la batidora. Y otra de las claves importantes es poner la batidora al máximo, ponerla debajo, hasta que llegue hasta abajo del todo, y la vamos a mantener ahí hasta que vayamos viendo que el ajo se va haciendo, se va cuajando. No lo moveremos hasta que no veamos que está casi todo cuajado, para evitar que se los corte. La batidora 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 Ahora que vemos que está casi hecho, levantamos un poco la batidora pero siempre con cuidado. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos el ajo hecho, un proceso bastante sencillo. Yo lo he dejado no demasiado exceso porque he echado menos aceite de la cantidad normal, pero bueno, esto es según lo que queramos hacer.